Así es que marchan los granaderos y así saludan a San Martín Así cabalgan por los senderos y así es que hacen como el clarín Así es que trepan la cordillera, así navegan hasta el Perú Y así defienden nuestra bandera con valentía y gratitud San Martín, San Martín, va al ejército con paso retirado San Martín, San Martín, grita firmes y están firmes los soldados San Martín, San Martín, mi amigo el gran libertador San Martín, San Martín, mi amigo el gran libertador Amigo, el plan libertador